Ahora ya cambié de Kroger Ando acá por la Kolen como dicen La Kolen y el 8 Allá está era Allá mero Ya dejé los Kroger de Pasadena Ya cambié de rumbo No está jalando la máquina Como no está jalando la máquina Los pedí ahí donde están en la caja El 21 No, yo parece que Que no se apague este Si no se le quita eso Yo parece que jugué el 22 U-E-O U-Tahí tenían una monedota de esta de la lotería Por acá Así era Le digo yo que esas que Si las regalaban o que No dice no se Nomás tengo ese U-E-O No, no están Ahorita se las voy a ir a pedir A ver si Regalada o vendida Entonces así se había de llevar Melgas Va empezando 25 El de la suerte El 1 arriba Ahorita se había de llevar Hay algo que no deja Raspar bien Este es el 21 Hacia el último El 24 Se llevaron uno A lo mejor por acá Se hallo las X Ya por allá Por mi rumbo Ya las quitaron Y ya las quitaron se le esta acabando la pila los dos teléfonos, 18 han comprado dos este es por el rumbo de Perlen Perlen 20 o no? Vaca Herradura Moonrise Pájaro Bicicleta Estrella Víbora Maracas Caballo Pelota Armadillo Gem Nopal Lagartija Correcaminos Nopal Fútbol Carro Cardinal Hoy Olric Conejo Rueda Guitarra Strawberry Árbol Mira trae 30 si es que no me equivoque Guitarra Strawberry Árbol Sunset Cherries Blue Banner 10 Sunset Cherries 40 en el 21 El que menos esperaba 50 La Butterfly dijo La Butterfly Mariposa A ver que no pues El que tenga 10 Guitarra 50 en el 21 Ahorita vamos por los demás Vámonos recio el 24 Perdían el 25 One Off Ahorita- 1 O La Butterfly Mariposa Perdedor Bravo, los escaneos juntos La A y la E puedo ganar Ahí está la A Nada más es la P y la L Falta la P Y buscando la E Nada A escanear el primero ¿Dónde está? Ese es el primero El de letras Tampoco Veintitrés Nada 50 10% de pila 50 en el 23 Ya ni pa' que seguirle Ahí están 17 29 46 27 6 16 17 18 18 18 19 20 22 22 23 A ver el 16 Que traes No ganador Ya estuve mucho tiempo aquí Hay mucha cola ya Como la máquina no sirve Están pagando billes Cada que voy Hay como ocho personas Adelante Ojalá ganen Luz traiga Para irme de aquí O U I O Es Víctor Mira Víctor Y arriba es J Y S Hombre Ya me equivoqué Falta la S Uy Esta era U Mira La estaba tomando Como J No Esta La C Ahí está La V Falta la US TR US R Ahí está la R De Víctor Falta la U Y la S O la US Acá estaba Como la tomé Por J Falta la S La S No está Mira 100 Víctor Víctor Me dio El gane 100 En el 19 Que ya Tengo Hambre Ahí están Los 100 El 23 13 28 32 37 35 52 Aunque no Vaya Ganar En el 20 20 Dólares 16 16 16 15 Si ganaron En el 19 O 20 Vienen Uno ganando Hoy veces En el 13 Vamos a ver. Nada, el 16. El 22. 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 El 25. Estad mucho. El 23. El 29. El 51. fueron 50 donde que voy a ir a hacer algo ya llame de estos los voy a comprar en unos que hasta el 19 y me los voy a llevar voy a desenchufar la pila porque el cable de la pila si no se menea mucho compre los tres para llegarle al 19 aunque no me salga el 20 con 20 dólares así se las gaste este ticket los días 20 29 43 25 14 42 ah había de ser 2X500 va a ser en foto 100 en el 21 el 20 con raya blanca esta nomás hubiera comprado pero como me moví de esa área 2X500 19 19 19 19 20 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